¡Suscríbete! Una canción bonita Y ahí va esta cancioncita Dice así No hace falta Que sangre Va a venir A cantar mi canción Me hace falta Que el cielo es grito Va a venir A entregar mi amor Bueno Las nada más precisas Va a decir Por muchas razones Que te quiero Con un venido Que es un escenario De tu corazón Por su ruido Por su ruido Y venido en mi alma Su grande Por su ruido Un suelto Por su ruido Arriba A mi vida en tu alma, recibo en tus brazos, porro mío. A mi vida en tu alma, y en tu alma, y en tu alma, y en tu alma. Que venía borracho, a decir, cositas de amor. Tú bien sabes, que siento en tu mano, que la ropa, y la rindo en tu olor. Yo no sé, lo que siento, solo sé, que requiero un mundo. Y a veces me siento cueca, y vengo a cantar mis versos de amor. Soy yo, que me violé mi amadura. Soy yo, que me violé mi amadura. Soy yo, como soy yo, con tu alma, y en tu alma, y en tu alma. Y si con tus brazos borró mi dolor Gracias por ver el video